¿Por qué nos enfermamos? Número uno, y estas son razones que revisamos con mi esposa, juicio divino. La que religiosamente creemos que es la única razón. Hermano Lincoln, para mí esta es la única. Para mí no existe más razón que el juicio divino. Es lo que legalistamente hemos creído. Las enfermedades de Egipto, por ejemplo, las plagas, fueron juicio de Dios. El rey David y el hijo fruto azul de su adulterio que murió también es fruto del juicio divino. Miriam y la lepra, cuando murmura contra su hermano en Números capítulo 12, también es por juicio divino. Entonces sí es verdad que una enfermedad puede provenir por causa de juicio, ¿es cierto? Número dos, para ser probados. Y esto es muy importante y se los escribí. No porque Dios quiera saber algo de nosotros, porque es que Dios probó a tal hombre, Dios probó a Job, Dios probó... Entonces parece como que Dios no supiera, como que si Dios no fuese omnisciente, y Dios lo sabe todo. Entonces, ¿para qué soy probado, hermano Lincoln? Para descubrir nosotros mismos algo que sin la prueba no sabríamos. ¿O acaso no vio Dios volver a Job? ¿Acaso no Dios dijo en el capítulo 1, este es un varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Lo vio venir. Satanás estaba en el capítulo 1, Dios ya estaba en el 42. Pero el sentido de todo este libro fueron las palabras de Job. De oídas te había oído. Más ahora mis ojos te ven. Las palabras de Dios regó, Dios quitó, bendito, bendito el nombre del Señor. Pues aunque me matase, yo confiaré en él. ¡Wow! Es que eso no lo conocía ni Job mismo. Hay otra razón por la cual enfermarnos, hermano Lincoln, para ser probado. Sí, Job y la lepra. A pesar de ser considerado justo. ¿Qué tal Pablo y su aguijón? En 2 Corintios 12, 9. ¿Pablo tenía un pecado? No. ¿Era un juicio de Dios? No. Y entonces, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. 2 Corintios 12, 9. Dios quería probar el corazón de Pablo, no para que él supiese algo de él, sino para que Pablo se conociese, porque escrito está que el corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Razón número 3, ¿por qué nos enfermamos? Para que las obras de Dios sean manifestadas. ¿Sí? Totalmente. Milagros, proezas sobrenaturales. En cierta ocasión, los discípulos asumieron que la ceguera de Bartimeo era consecuencia del pecado de sus padres. O sea, por un juicio divino. Claro, viene el ciego y le pregunta, maestro, ¿quién pecó? ¿Su padre, su madre, quién pecó? Y el Mesías le responde, con el enunciado que acabamos de ver, no pecó ni este, ni su padre, ni su madre. ¿Sí? Es para que las obras de Dios sean manifestadas. Entonces, también hay veces que alguien puede tener alguna enfermedad porque Dios la va a usar como una manifestación de su poder. Número 4, negligencia o ignorancia. Quiere decir que los malos hábitos alimentarios, el sedentarismo, el no hacer deporte, el no hacer ejercicio, desobedecer las leyes alimentarias. ¿Lo sepas o aunque no lo sepas? ¿Qué tal el COVID? ¿Qué tal nosotros que tenemos tres años de aislamiento? Porque dijimos, no importa, tú eras su hecho, capítulo 10, tú cómete el murciélago, que viva la gracia, abajo la ley. ¿Qué tal la neurocisticercosis? Que es una enfermedad que viví muy de cerca, porque hice mi medicatura rural, en un lugar del campo donde había criaderos de cerdos. Y cuando ya me llegaba un paciente convulsionando, ya ni me estresaba. Preguntaba dónde vivía, vivía cerca de un lugar de criaderos de cerdos, o era el dueño de eso, le daba medicación antiparasitaria y lo mandaba a hacerse su control con neurología. Y esa familia, cuando les decían que era por los cerdos, no, si yo les doy comer balanceado, los cuidamos, los bañamos, ellos comen todo lindo, no te lo comas. Y muchas de esas familias prefirieron tener descendencias de hijos con retardos mentales, con enfermedades neurológicas antes que obedecer la palabra de Dios. ¿Qué tal el cáncer, tan asociado a los mariscos, por ejemplo? ¿Qué tal la hipertensión arterial o la diabetes, a causa de que comemos cualquier cosa o no mantenemos nuestro peso? Y no estoy hablando de estética, estoy hablando acerca de cuidar nuestro templo. Estoy hablando de dedicar el tiempo que tenemos que dedicar, porque escucha bien esto que te voy a decir. El tiempo que no dediques a tu salud se lo dedicarás a tu enfermedad. Tú decides hoy. ¿Quieres dedicarle tiempo a tu salud o quieres dedicarle tiempo a tu enfermedad? Porque los mejores doctores son el sol, el salir, el caminar, la vitamina D que recibimos, el rayo del sol, el ejercicio, esa caminata diaria que necesitamos, ese ejercicio aeróbico, salir en bicicleta, tal vez caminar un poco. ¿Qué tal la dieta? Y qué mejor que la dieta de Deuteronomio 14, de Levíticos capítulo 11, con los alimentos que tenemos que comer. ¿Qué tal el descanso? ¿Qué es un mandamiento? ¿Qué tal el agua? Que es tan necesaria para hidratarnos. Muchas madres me dicen, te lo digo, dele, por favor, ya no le dé más gaseosas a su hijo, no le dé más jugo, no le dé más sobrecitos, colorantes. Y me dicen, ¿qué le doy a mi hijo? Y les digo siempre lo mismo. Agua. 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 Y se los puse como las palabras seda, para que nunca se olviden. Si quieren estar como una seda, no se olviden que necesitan sol, ejercicio, dieta, descanso y agua. Y finalmente, la quinta razón por la que nos enfermamos, y como médicos de terapia intensiva, juntamente con mi esposa, yo al principio de la vida, y ella al final de esta, podemos decirle que la muerte, también es una causa por la cual nos enfermamos. Vivimos de espaldas a ella, pero si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto, como dice Juan 12, 24. El Señor tiene la intención de que esta vida nos prepare para algo más. Cuando en algún momento veas que tu exterior empieza como a descascararse y a caerse, recuerda que al igual que una semilla, necesita que esa cobertura se vaya, caiga en tierra, y de un fruto, un fruto abundante. Ahora, si ya entendimos estas cinco razones por qué nos enfermamos, ¿qué tal si le preguntamos al Señor cómo lo hizo David? David preguntó, ¿hasta cuándo? Entonces tú y yo juntos, hoy vamos a responder a eso, a través de la Escritura. ¿Hasta cuándo Dios va a tener a aquellos que están con un juicio divino? Por ejemplo, Salmos 32, 5 responde, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, aquellos que están en una enfermedad por un juicio divino, ¿hasta cuándo? Hasta que confesemos nuestras transgresiones. Señor, aquí estoy, me pongo de acuerdo contigo. Estoy mal en esto. Porque también es religiosidad el decir, soy un basuro, soy un gusano, no merezco el perdón de Dios. Y ahí está Satanás hablándote. Satanás que te dice, uy, Dios sí que es bueno, ¿no? Y tú eres una rata miserable. Y tú estás pensando, sí, es verdad, mejor ni busco a la gente que estudia la palabra. No, yo ya no tengo remedio. Eso también es orgullo. Eso también es creer que Dios no puede cambiar. Eso también es decir, ya no quiero confesar mis transgresiones y me las guardo. Entonces, el juicio divino se acaba hasta cuando nos ponemos de acuerdo con Dios. Hermano Lincoln, y para ser probados, los que están siendo probados, ¿hasta cuándo? Segunda de Corintios 12, 9 nos da la respuesta. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, ¿hasta cuándo tú que no hay un pecado en tu vida, pero que Dios te está probando? Hasta que de buena gana entendamos que tengo que morir yo para que nazca Cristo. ¿Ok, hermano Lincoln? ¿Y hasta cuándo estos que están esperando que las obras de Dios sean manifestadas? Lo dice Mateo 10, 47. Y oyendo que era Jesús, comenzó a dar voces y decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Estamos hablando del ciego Bartimeo. Y muchos le reprendían para que se callasen. Silencio, esto, ese. Pero él clamaba mucho más. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ya que era ciego, pues se hizo el sordo. Ya está. Si era ciego, se hizo el sordo. Y dijo, sigo gritando y sigo gritando. Entonces, ¿hasta cuándo aquellos que tienen una enfermedad y esperan un milagro? Si esa enfermedad es para que las obras de Dios sean manifestadas, sigo oyendo. Sigo oyendo. ¿Eres ciego? Puedes oír. ¿Puedes oír? Entonces, sigue clamando para que el Señor tenga misericordia de ti y para que su obra redentora se alcance. Hermano Lincoln, y los que somos negligentes o por ignorancia no hemos cuidado del templo, ¿hasta cuándo? Y hasta que corrijamos los esquemas destructivos que hayamos heredado de nuestras familias. No, es que mi familia todos comíamos así grasas y mi familia todos somos obesos o en mi familia todos hacemos esto. Bueno, obedezcamos su palabra. Pues le importa cada aspecto de nuestra vida y es nuestro deber cuidar el templo del Señor. Entonces, en Cuidando Mi Templo y en esta comunidad y en este ministerio, queremos ayudarte a que sigas mejorando este estilo de vida. ¿Por qué? Porque al Señor le importan todos los aspectos de tu vida. Porque Él nos ha dado el ejemplo. Y finalmente, hermano Lincoln, ¿hasta cuándo lo de la muerte? ¿Solución hay? Filipenses 1.21 dice, Porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Entonces, aún la muerte, el hasta cuándo de la muerte, es que debamos entender de que más allá, ¿qué está más allá? Fue la claridad que nos dio el Evangelio. Está su palabra, está Él, está Él esperándonos después de la neblina, después de ese momento de ese abrir y cerrar de ojos. Quien te espera es tu Padre bueno. Salmos, capítulo 6. El propósito de la enfermedad.